La Universidad de Cundinamarca y la Erección de Postgrados les da la bienvenida a nuestra nueva especialización en gestión de sistemas de información gerencial. Mi nombre es Diego Virgilio Carvajal, soy el coordinador de la especialización. Mi perfil profesional es en finanzas y relaciones internacionales, especialista en finanzas y magíster en educación. Durante todo este proceso los estaré acompañando. Bienvenidos. Los contextos económicos globales han posicionado como patrón de crecimiento en cada sector productivo a la innovación y la tecnología, marcando pautas de competitividad entre las organizaciones que han tenido que buscar estrategias de sostenibilidad en el mercado. Una de las estrategias es la utilización de herramientas tecnológicas para un manejo ágil de la información, que permita una toma de decisiones acertadas para el desarrollo y crecimiento organizacional, además de establecimientos de alianzas claves con el sector educativo para desarrollar programas que generen conocimiento y estrategias importantes para la organización que propendan en beneficios para la comunidad. El especialista en gestión de sistemas de información gerencial es un profesional que estará en la capacidad de analizar, gestionar, desarrollar, identificar, planificar y liderar procesos que impliquen cambios tanto individuales como grupales, facilitando el cumplimiento de los objetivos estratégicos de una organización en pro de la optimización de actividades, utilizando como medio el uso de las nuevas tecnologías y las ventajas de la competitividad que estas proveen en un entorno globalizado. La especialización pretende alcanzar una visión de organización basada en procesos de negocios interrelacionados en sus funciones para el desarrollo conjunto e integral de las tareas a través de los sistemas de información y que finalmente conlleve añadir valor a los bienes y servicios de la empresa desde el punto de vista de los recursos y los clientes. Bienvenidos, somos Generación Siglo XXI. ¡Gracias!